hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal ayer y style yo soy erika y hoy estoy súper súper contenta porque les traigo este vídeo sobre maquillaje y la razón de mi emoción es que por fin puede llevar un curso de maquillaje aquí en casa totalmente online en línea a mi tiempo y he aprendido muchas cosas que bueno hoy les quiero contar y el curso que llevé fue de online makeup academy ellos justo me contactaron y me dieron la oportunidad de poder llevar este curso y justo me cayó como anillo al dedo porque recuerda que yo les comentaba que necesitaba aprender un poquito más a maquillarme que por eso no me maquillaba mucho en los vídeos etcétera pues ya llegó la oportunidad y lo hice y bueno para comenzar hoy bueno tengo un look bastante natural que recreé con uno de las una de las técnicas del curso su maquillaje que se ve muy muy natural como les comento les voy a contar lo que utilicé para este maquillaje y antes de uno maquillarse lo que aprendí en el curso es que siempre uno debe humectar su piel por más que tengas la piel grasa o mixta eso no quiere decir que esté humectada así que siempre usen un humectante ok eso fue lo que usé hoy antes de maquillarme también si pueden usen un primer yo no lo tengo pero bueno usé la crema humectante y luego empecé a corregir algunas cositas de mi piel con un corrector usé esta base que es la base de natura natura una es una base que te deja la piel bastante hidratada y pues esta usé luego también usé a ver este corrector que este es de la marca esica esica pro lo usé justo para las ojeras para iluminar la mirada y corregir algunas cositas en la piel también usé este producto para las cejas que es de saison y es un gel para cejas transparente ok porque no queremos cargarlas mucho queremos que sea algo o por lo menos que se vea lo más natural posible lo que yo he aprendido en este curso sobre mis cejas es que no debo intentar que las cejas sean iguales las cejas no son deben ser primas no deben ser gemelas deben de alguna manera estar relacionadas pero no ser exactamente iguales y bueno no poblarlas tanto no marcarlas tanto y eso fue lo que hice hoy hoy les dejé un poquito más naturales así que eso aprendí y agradezco al curso que aprendí eso y un poquito las las marqué con este brow powder que tienen vienen hasta con un cepillo que es de la marca essence que le encontré en aroma esto se para mis labios que es de y bonchi que es un labial este es de color rouge que es de linterdit ok del perfume linterdit tiene su propio hacer de varios maquillajes y por último para rizar mis pestañas usé esta máscara de pestañas mega full size de la marca éstica pueden ver aquí otro producto que usé fue este kit que viene con un contorno viene con rubor y también con un iluminador que es súper bonito el contorno lo hice en forma de e así como me indicaron en el curso en ambos lados igual depende mucho de tu tipo de rostro de digamos que si tu rostro es ovalado si es redondo si es en forma de diamante todo eso depende en el caso de mis ojos usé una sombra que no es muy oscura esta sombra de color como de color naranja y bueno esta lo sé porque yo tengo los ojos hundidos y según indicaron también en el curso lo ideal para este tipo de ojos no es usar maquillaje muy muy oscuro porque tendría a hundir más mis ojos entonces lo que hice fue usar un tono intermedio ni muy claro ni muy oscuro así que usé estas sombras de color anaranjado que quedaron así ok así que así quedó mi maquillaje les voy a hacer un pequeño close-up en breve es un maquillaje que se ve súper natural súper bonito y hoy día también les quiero contar mucho más sobre esta academia les voy a mostrar en breve cómo es la plataforma cómo es todo y también los beneficios que te dan esta es la plataforma de online makeup academy acá abajo les voy a dejar el sitio web y pueden ver que son programas y cursos dictados por artistas maquilladores certificados ok y con los cuales tú puedes tener tu propio negocio como maquillador yo tengo el programa máster de maquillaje y lo vamos a ver por acá y bueno viene con vídeos para cada clase y me encanta porque son muy variados por ejemplo vemos el maquillaje y bases lo que es la parte de la sanidad post kobe no hay que tener siempre mucho cuidado con los productos que uno usa cómo usarlos en otras personas entre otros y voy a dejar aquí corriendo el vídeo para que más o menos puedan ver cómo se ve en tiempo real también cómo preparar la piel aquí vemos que ella va a hacer un maquillaje natural y nos va a mostrar el paso a paso de este maquillaje que queda espectacular ya vi el vídeo está increíble y bueno aparte de tener todo el curso tienes un mentor que te guía en cada paso todo el tiempo y esa mentoría y esa guía es para siempre también tienes descuentos de 40 por ciento en diferentes marcas de maquillaje como makeup forever anastasia beverly hills tienes inglot nicks entre otros o sea hay muchos descuentos que te ofrecen por entrar al programa y también cubren todo tipo de pieles o sea acá tocamos el tocan temas de todo tipo de pieles todo tipo de colores etnicidades formas de rostro tipos de piel todo el tema de la sanidad como ya les comenté por el tema del covid luego de haber culminado el curso bueno yo voy en 45 por ciento pero una vez culminado recibes un certificado y además de eso recibes mentoría para toda la vida y puedes acceder al curso también toda la vida aparte de eso recibes apoyo luego de tu graduación y soporte siempre no sea siempre que necesites cualquier tipo de guía de opinión van a estar para ti tu mentor va a estar para ti así que yo súper contenta apenas inicié el curso me llevo un correo justo de mi de mi tutor de mi instructor y mentor que me dijo que cualquier duda por favor le escriba además que también te dejan tareas y acá está por ejemplo la tarea que una de las tareas que te dejan y una vez hecha la tarea tu mentor te va a dar la opinión te va a dar el feedback de qué tal lo hiciste así que este curso tiene todo está en español a cubre como digo todo tipo de pieles cada tema relacionado con el maquillaje y cómo crear tu negocio lo cubre este curso que es lo que más me gusta si tú quieres tener un negocio como maquillador o maquilladora con este curso lo puedes lograr también te dan tips de marketing o sea este curso está increíble tiene todo y bueno muy muy recomendado para mí un 10 de 10 y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo ha sido un vídeo diferente un vídeo sobre maquillaje que igual está relacionado con perfumes gracias a online makeup academy poderme la oportunidad de hacer este curso y aprender a maquillarme y acá abajo les voy a dejar el enlace de online makeup academy para que puedan ir ahí acceder a los descuentos acceder al curso y aprender a maquillar y si quieren ser maquilladoras profesionales también tener su propio negocio maquillado que mejor que eso si les apasiona adelante háganlo y lo van a lograr nos vemos en un siguiente vídeo les mando un beso enorme a todos bye